Si estás buscando un limpiador de contacto eléctrico que no sea inflamable, no deje olor, no deje manchas, secado rápido y que además de eso no te dañe el aislamiento eléctrico ni los plásticos de tus máquinas, de tus tarjetas electrónicas, en el polo a prueba de esta semana te presentaba el Electrical Contact Cleaner de la marca americana YAC. Gracias por ver el video. Electrical Contact Cleaner, encuéntralo aquí en Grupo Suficiencia Store, distribuidor autorizado de la marca americana YAC.